Hola amigos y amigas, este corto video es para decirles que ya parió esta cerda, veanla, tiene un cerdito nada más, es hembra, es hembra, ahí está, ya se despertó. Se supone que tuvo más cerditos pero se murieron, bien bonito el cerdo, creo que es hijo de brillante, o de venado quizás, de uno de los dos. Miren el color pues, no lo estoy diciendo en serio amigos, nada más lo digo por el color. O más bien digamos salió al tío brillante, el color. Bueno amigos de eso trata este video, que miren el cerdito. Miren que bonito donde está mentido. Dele cerdito, a ver más si quiero grabarlo. Miren el cerdito. Miren el cerdito. Gracias.